A ver, esta es la faena Te estoy viendo desde hace un tiempo Estoy esperando el momento más No paro de pensarte ¿Qué les voy a hacer? Te metan pasadas ¡Puerte un aplauso! ¡Mía, son ustedes! ¡Ja! Me dice Madrid Suena una razón más lenta Que vive más de 2.50 Con un poco de tiempo haré que comentarte Como la se ha de falda con tu maquillaje ¡Para lo todo! No quiero decirle a nadie Lo sé, ya lo sabes Es un secreto que tú me gustas Así que me encanta cada vez ¡Como! Y yo sí, yo sí, yo sabés Que lo que me gusta Y yo sí, yo sabés Que todo me asusta ¡Como! Venerte contigo Que yo tengo la noche pegadita Y yo sí, yo sí, yo sabés Que lo que me gusta Y yo sí, yo sabés Que todo me asusta ¡Como! Contigo, contigo Que no se ve la noche Pero estoy contigo Pa' que suene una canción ¡Como! ¡Como! Que no es de tu nombre Que me quede la mía ¡Como! 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 ¡Como!